Continuamos con más información. La Cámara de Comercio, Industria, Producción y Servicios de nuestra ciudad está lanzando una convocatoria. Tiene que ver con este sistema nuevo que se ha anunciado oportunamente. Vamos a hablar con el gerente de la entidad. Está en línea Antonio San Martín. Antonio, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. No, buen día. Muchas gracias por atenderme a mí. Gracias. Antonio, bueno, ¿en qué consiste esta convocatoria? ¿A quiénes está dirigida? Bueno, tenemos una convocatoria lanzada a todos los comercios, industrias y personal de servicio que se rebajó para que prueben el sistema que vamos a instalar en apenas una semana en nuestro servidor. Un sistema comercial de gestión de negocio para gestión de, bueno, de todo lo que sea la facturación, cobros, ventas, clientes, facturación, en fin. De todos los sistemas que un negocio puede llegar a utilizar, justo ahora estamos firmando el acuerdo para ya instalarlo la semana que viene y buscamos empresas que durante cuatro meses quieran probarlo, que es una gratuita y vean las bondades del producto y si les funciona, bueno, pues ahí ir ajustándolo a las decisiones de cada uno. Bien. ¿Cuáles son, digamos, los beneficios que ofrece este sistema? Bueno, los beneficios son dejar de utilizar o sistemas más adecuados o lo que serían los sistemas tradicionales, el papel, el Excel, para hacer tu gestión de tu negocio y poder utilizarlo como un sistema comercial de negocio de una suite de primer nivel que te ayuda a hacer mejor la creativa, la productividad, la estrategia de tu negocio y, bueno, ser más rentable de alguna forma. Ese es un poco el objetivo. Bien. ¿Cómo ha sido hasta el momento la convocatoria? ¿El comercio ha respondido? Bien. Recién lo lanzamos y sí, ya tenemos cerca de 10 comercios y empresas que van a estar adheridas. Seguimos buscando y creciendo. Ahora vamos a ir haciendo un ajuste de una explicación más fina a todos los que quieran recibir información al respecto y, bueno, vamos a ir avanzando. Sí, sí, la verdad es que sí, la acogida está siendo buena y esperamos que sea mejor. ¿Cuántos serían los comercios que en principio tendrían la oportunidad de hacer esta prueba gratuita? Bueno, ahora mismo lo teníamos preparado por el tamaño del servidor, por la prueba para unos 25 comercios y empresas, pero en el caso de que hubieran necesidad de más tampoco tendríamos un problema. Tenemos cuatro meses para ir avanzando y para crecer sin problemas a los que sean necesarios. Inicialmente en planificación, que ahí nos hayamos hecho a la mesa, la 25, pero puede ser más sin ningún problema. Bien. En este caso, ¿este sistema se instala, se descarga, es una aplicación? Sí, el sistema está corriendo e instalado en el servidor de la cámara de comercio y lo único que necesita el comercio o la empresa es un acceso por un PC, una computadora, directamente a nuestro servidor, nada más, a través de Internet. No hay ningún problema, es una aplicación sencilla, ligera que se llama, y la puede utilizar sin ningún problema, ya hemos hecho pruebas y va bastante bien. Entonces, sería simplemente darse de alta, venir a la cámara, yo le explico el detalle y empezar a operar ya a partir de, insisto, una semana o dos a lo sumo. Bien. En este caso, ¿el sistema permite hacer un seguimiento contable, de control de stock? Digo, ¿cuáles son aquellas utilidades que tiene? Mira, tiene muchos módulos. Ahora hablaba con el desarrollador y tiene el módulo, por ejemplo, de gestión de stock, de la mercadería que te va entrando, tiene la gestión de ventas, de todas las ventas que se va realizando, tiene la gestión de facturación, de toda la facturación contable, está directamente integrada con la FIP y con ARBA, tiene toda la gestión de clientes, lo que sería algún CRM, se llama, para la gestión de todos tus clientes, la cobranza. En fin, podemos ir añadiendo un montón de módulos más adicionales, pero esos, digamos, como los más básicos que vienen ya estandarizados. Luego, hay rubros distintos que requieren algún ajuste más, se va a hacer también sin problema. Bien. Antonio, ¿cómo puede hacer aquel comerciante, prestador de servicios, que quiera realizar esta prueba? Acercarse a la cámara, hablar conmigo, y ya nos, instantáneamente está adherido y nos ponemos a trabajar. Ningún problema que se acerque, que me llame a la cámara, que envíe un mensaje por Facebook, o, bueno, al teléfono que aparece ahí también en nuestra página web, no hay ningún problema. Por cualquier medio. Bien, bien. Antonio, muchísimas gracias por la información a disposición en la radio para difundir todo el trabajo que realizan. Muy amable y gracias por la nota. Muy amable. Que tengas buen día. Gracias. Bueno, Antonio San Martín, gerente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de nuestra ciudad, informando esta convocatoria a comerciantes, empresarios, prestadores de servicios que quieran adherir a modo de prueba y en forma gratuita por un periodo determinado a este nuevo sistema de gestión que está ofreciendo la Cámara de Comercio en nuestra ciudad. Gracias. 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 Gracias.